Tercer lugar, el jurado se para, el tercer lugar en el artista del año, con 256 puntos, le corresponde a, por favor pongan el aplauso fuerte a, Lau Chulú, tercer lugar, bravo, bravo, con él saludamos a todo el oriente peruano, gracias a su chulú, tu alegría, tu felicidad, tu talento, quedan grabados en nuestra memoria, gracias a su chulú, tercer lugar. Le pido a Josimar y a Pamela Franco que den dos pasos adelante. Uno de ellos, es el artista del año, Kervin te pido que corras con Lau Chulú. ¿Tienen la copa? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero Aldo? Los 30.000 soles, la copa. Le damos la copa. ¿Dónde está el dinero? La copa. Aquí voy. Ahí están los 30.000 soles por el ganador. Le ruego a, no, usted no me ayude, gracias. ¿Para qué? Voy a cuidar la plata. Le pido a Raúl Romero que me ayude a levantar la copa. Gracias, Raúl. Uno de los principales coaches del programa. Tú se la entregas, Raúl. El programa y esta temporada termina así. Ganador. Señoras y señores, el artista del año. Con 286 puntos, el jurado consagra como artista del año a... ¡Yosimar! ¡Sí! ¡Asaluda a Josimar! ¡Es el artista del año! ¡Josimar Pirel, ganador del artista del año! Esta primera temporada, señoras y señores. ¡Isabelísimo lo hizo! ¡Y no voy a dejar de abrazarte! ¡Merecien los triunfos! ¡Gracias, Padre! ¡La gloria y la honra a ti siempre, señor Jesús! ¡Tú estás vivo, señor! ¡Yosimar es el artista del año! ¡Pamela Franco, por favor, acompáñanos! En un honrosísimo segundo lugar está grande. Gracias, Josimar. ¡Algo más! Muchas gracias a este trofeo. Se los quiero dejar a mi señor. A mi madre, a Ioneli, que está en sus 15 años hija. Te amo mucho. Joaquín, Justin, mamá, María Fe, papá Tote, feliz día el padre. Para mi hermana Melina, para el pastor Percy y para toda la iglesia. Señoras y señores. Amigos en el mundo, esperen a Josimar, porque a este artista del año le quedan muchas horas de vuelo. Porque este es un artista de calidad internacional. Porque Josimar es para el mundo. Gracias, Josimar, por habernos regalado con tu arte cada semana. Te queremos, admiramos y respetamos. ¡Que Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana!